Amor, se me agotó la fantasía No sé cómo ganar tu corazón Te soy fiel, te doy los justos Y tú eres tan justo Que hasta un beso te molesta Porque cuando pregunto si eres Me cambia siempre de conversación Mi pesca y otra, pues es tío Pues así, ya lo confío Y por mí, tú no te mueres Mi guerra, mi paz, no quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Mi guerra, mi paz, que poco tú me das Perdóname si yo me enamoré Mi guerra, mi paz, no quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Mi guerra, mi paz, no quiero verte más Yo, 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 yo Oslo Gracias por ver el video.